Buenas tardes, mi nombre es Ana María Pérez, soy la profesora de ballet de la sede Ciudadela y aprovecho por este medio para mandarle un fuerte abrazo y un beso a mis chiquitinas, decirles que las extraño mucho y que bueno, la idea es que ustedes desde la casita con sus papitos puedan trabajar los siguientes ejercicios, ¿listo? Entonces vamos a empezar trabajando punta y flex sentaditas en el piso. Entonces, nos sentamos en el piso, vamos a estirar las piernitas y vamos a hacer punta y hacemos flex, pero para hacer este ejercicio vamos a trabajar con una pelotica, ¿listo? Puede ser grande, puede ser pequeña, no importa el tamaño. Vamos a ponernos la pelotica en las piernas y vamos a trabajar la punta. La punta va a ser mis deditos hacia abajo, ¿listo? Vamos a hacerlo cuatro veces, nos apoyamos con las manitos en el piso, hacemos punta y vamos a llevar el balón hacia nuestro corazón. Subimos piernas, bajamos despacito, bajamos dos, subimos tres, cuatro y ahora lo vamos a hacer en flex. En flex, nuestros piecitos van a ir mirando hacia nosotros, hacia atrás, muy despacio y hacemos uno, dos, tres y último, cuatro. Después de hacer estos ejercicios, nos vamos a poner la pelotica entre las piernas a la altura de las rodillas. Ahí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a apretar fuertemente, apretamos uno, soltamos dos, apretamos tres, fuerte, 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 como si la fuéramos a reventar. Soltamos cuatro, apretamos duro cinco, soltamos seis, apretamos siete y soltamos ocho, ¿listo? Eso lo vamos a hacer ocho veces, ¿listo? Después de que trabajamos con nuestro baloncito, vamos a ponernos de pie y vamos a poner la pelotica en la cabecita. Vamos a recorrerla por todo nuestro cuerpo, empezando desde la cabeza. Bajamos por nuestra carita, hasta nuestro pecho, lo pasamos por nuestro hombro, hasta por el bracito, que llegue hasta la mano, lo devolvemos, lo devolvemos para pasarlo al siguiente hombro. Vamos hacia abajo, manito, volvemos al centro, ahí, lo bajamos a nuestro corazón, movemos manitas, movemos, movemos, vuelve a nuestro corazón, lo bajamos hacia nuestras piernitas, abajo, estirando bien las piernitas, estiramos las piernas, no las doblamos, sino que estiramos completamente, nuevamente, subimos, hasta nuestra cabecita, bajamos, nuevamente, hasta nuestros pies, sin doblar las piernas, dos, subimos, subimos, tres, bajamos, cuatro, subimos, cinco, bajamos, seis, subimos en siete, y bajamos en ocho. Y ahí contamos hasta ocho, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Después vamos a poner la pelota en el piso, con ayuda de nuestra mamita y de nuestro papito, nos cogemos de ellos y ponemos un piecito en la pelota. Contamos hasta ocho, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Voy a llevar la pelotita hacia adelante, uno, tratando de hacer punta, hacia atrás en flexo, dos, hacia adelante, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahora cambiamos de pierna y contamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, haciendo equilibrio, siete, ocho. Vamos adelante, uno, punta, dos, flex, tres, punta, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho. Ese va a hacer el trabajo con nuestra pelotita. La vamos a dejar a un ladito, y ahora nos vamos a poner dos punticos en los piecitos. La idea es que yo pueda tocar con mis manos los punticos y subir rectamente. Entonces voy a hacer uno, estiro piernas, y subo en una coronita. Acá, súper grande una coronita. Y bajamos, dos, coronita, tres, bajamos, cuatro, subimos, cinco, seis, siete. Nos quedamos en ocho, y contamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y subimos lentamente. Es lo mismo, pero sin pelotita, ¿listo? Después, vamos a trabajar las posiciones que hemos estado desarrollando en las clases, ¿listo? Entonces, vamos a empezar con la primera, que es pingüinito. Pingüinito, mis pies van como un librito abierto, así, ¿listo? Como una V, la V de vaca, ¿listo? Entonces lo abrimos así. Estos van a ser mis piecitos, mis pies van a estar en esta posición, ¿listo? Entonces vamos a hacer posición pingüino, manitos en la cintura. Después pasamos a la siguiente posición, que es estrellita. Entonces, abrimos nuestros piecitos, y nuestras manos las voy a dejar a los lados, ¿listo? Y por último, vamos a cerrar nuestros piecitos, los vamos a juntar, y vamos a hacer bailarina. Ahí voy a subir a las puntitas de mis deditos, y voy a girar completamente. Y abro. La idea es que mi cabecita siempre esté arriba, elegante, como si tuviera una corona gigante en mi cabeza, que no me permite irme para adelante, o agachar mi cabeza, porque se va a caer, sino que siempre la vamos a mantener ahí. Entonces, vamos a repetir. Posición pingüino, derechitas, cabecita arriba, acuérdense que tienen una corona. Posición estrellita, abro mis pies con mis brazos, y posición bailarina. Cierro mis pies, y las dejo arriba en una coronita, subo, giro en las puntitas, y descanso. Y el último ejercicio que vamos a trabajar mis chiquitinas, va a ser con dos hojitas, lo que tengan, hojitas, cintas, lo que quieran utilizar, ¿listo? Y vamos a trabajar los angelitos. Acuérdense que es lo que hemos estado trabajando en las clases. Las manos las vamos a dejar a los laditos. Listo, moviendo acá, las hojitas, y mi piecito va a ir atrás, estiradito, ¿vale? Listo, la idea es que yo pueda subir, bajo y con el otro. Subo, bajo, subo, bajo, subo, y bajo. Mi cabecita siempre hacia arriba, acuérdense. Tenemos una coronita, acá. ¿Listo? Y repetimos. Uno, cierro. Dos, cierro. Tres, cierro. Cuatro, cierro. Este ejercicio, ¿cómo lo vamos a hacer? Caminando cuatro veces para un lado, y nos devolvemos cuatro veces para el otro. Entonces vamos a hacer, manitas acá, y hacemos. Uno, dos, tres, cuatro. Y nos damos la vuelta, y repetimos. Uno, dos, tres, y cuatro. Muy sencillos los ejercicios que vamos a estar trabajando desde la casita, con los papitos. Les mando un beso y un abrazo gigante a mis chiquitinas. Un beso y un abrazo gigante a mis chiquitinas.